Mérito Cívico presea Estado de Nuevo León. Es un reconocimiento que a nombre de todos y todas las neoroleses hacia quienes creemos son merecedores de esta fina distinción por la innovación y mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Considero que como ciudadanos tenemos una obligación cívica de generar acciones en conjunto con el gobierno, los municipios, las empresas y la comunidad en la cual todos podemos aportar. Y el gran valor de nuestro Estado, que sientanse orgullosos, es primer lugar en todos los índices económicos. Eso es Nuevo León. Gracias a gente como ustedes, gracias a mujeres y hombres que con mucho arrojo y valor son ejemplo de todos los jóvenes, niños y niñas que vienen en las siguientes generaciones. Justo lo que busca esta tierra de libertades, de progreso y de siempre buscar la igualdad, un lugar para todos, para todas, que por supuesto que nos gusta generar riqueza, pero siempre de manera sostenible y siempre bien repartida para todas y todos los neoroleses. Gracias. 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 Gracias.